En Tuluá se inició oficialmente con el Festival de las Salchipapas, un evento que busca vender más de miles y miles de salchipapas en una semana. Desde el día miércoles inició en Tuluá el Festival de las Salchipapas, un evento que busca generar la reactivación de los comerciantes de Tuluá. Varios propietarios de estos establecimientos tienen una meta de mil salchipapas vendidas. Es una iniciativa que se necesitaba, estamos pasando un tema de pandemia, de paro y de situaciones difíciles que nos han afectado a todos los comerciantes, no solo el gremio gastronómico, pero que nos va a permitir generar empleo. Esto es una cadena productiva que también impacta a los proveedores de otras ciudades, impacta a nivel nacional. Entonces es importante lo que está haciendo la alcaldía, el aliado estratégico que es Cámara de Comercio que nos ha venido apoyando y a ustedes los medios de comunicación muchas gracias también porque hacen partícipes de esto. Es una estrategia muy bien planeada, ya tenemos un referente de lo que fue el Festival de la Hamburguesa, que fue un éxito. Y sí, claro, nos ayuda mucho para que muchas personas conozcan nuestros establecimientos. Nosotros venimos de un tiempo muy difícil de pandemia, entonces nos ayuda mucho la reactivación. Para este festival, la Cámara de Comercio de Tuluá es un aliado importante y que ve en este evento una oportunidad para mejorar la economía de los comerciantes. Para la Cámara de Comercio es muy importante este tipo de iniciativas, la verdad, esta iniciativa que nace del Festival de la Hamburguesa, que fue un evento que fue muy exitoso, pues nos motivó a hacer el Festival de la Salchipapa por la misma sugerencia de muchos restaurantes. Estamos interesados en promover el desarrollo y la reactivación económica de Tuluá y creemos firmemente que las alianzas y el trabajo conjunto entre las instituciones es el camino para seguir adelante. Por eso este Festival de la Salchipapa que nos compromete como entidades a trabajar por el posicionamiento del sector gastronómico de Tuluá como destino también turístico, como destino gastronómico, pues nos tiene muy motivados. Por eso estamos invitando también a que apoye a estos 52 empresarios que forman parte del Festival de la Salchipapa en Tuluá. Una gran ventaja que tenemos este año es que tenemos más restaurantes que están participando, ubicados no solamente en la zona rosa o en las zonas comunes, sino también en los barrios directamente. Y esto acerca la oferta gastronómica a sus casas. Apoyen a estos pequeños empresarios, compren las salchipapas, salgan a disfrutar en familia y disfruten de un evento que de verdad cada vez nos gusta más. En los platos que están en competencia se tienen ingredientes como los mariscos, la costilla, el aguacate y el chicharrón que entran a innovar un plato que es muy consumido en Tuluá. Yo saqué una salchipapa especial para este evento. Esta salchipapa lleva un gratinado, una técnica de gratinado que tengo yo ahí con salchicha ranchera, pollo, lleva papa a la francesa, lleva tocineta en julianas. Entonces va a ser muy buena. Tengo estimado y preparado para mil salchipapas. Estoy preparado para mil y tengo toda la logística necesaria para ello. En el primer y segundo día se han comercializado 26 mil salchipapas en el municipio. Nos hemos esforzado todos los 52 competidores empresarios. Estamos metiéndole mucho amor, mucho cariño a este evento. Y ustedes, los consumidores, van a ser los más beneficiados porque tenemos mucho amor puesto en este evento. Entonces van a probar unos productos de muy buena calidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.